Mi nombre es Alexander Torres, soy licenciado en Criminología y tengo 25 años de experiencia en el campo de la seguridad comercial. R&T nació hace aproximadamente 11 años como una idea para ofrecer soluciones integrales al mercado costarricense, a la empresa costarricense y a la vez se fue desarrollando también para Centroamérica. Tenemos oficinas en toda Centroamérica y atendemos clientes ya a nivel regional. Vemos todo el tema de seguridad integral, asesorías en tecnología, asesorías de investigación, todo el tema también de prevención de merma, análisis de riesgos y estamos en esta rama desde hace 25 años, en mi caso con experiencia cuando trabajé para una empresa internacional que trabajé por 25 años para toda la región latinoamericana. Fue muy interesante porque el aeropuerto de Liberia está ubicado en una zona costera donde la temperatura es muy elevada, el sol pega mucho en las ventanas, el calor es bastante fuerte y a la hora de instalar las cámaras en las entradas de pasajeros y la llegada de pasajeros tuvimos algunos inconvenientes con las variantes de temperatura que había con la radiación solar que se generaba en las ventanas del aeropuerto. Entonces sí tuvimos que experimentar bastante el tema de ubicación de la cámara, del black body, hacer algunos ajustes, pero luego de varias horas de estar analizando cuáles eran las mejores ubicaciones, logramos ubicar las cuatro cámaras de manera tal que funcionan de manera correcta y sin tener ese problema que nos generaba el ambiente, que es bastante, como digo, muy caliente la zona, por eso era una zona costera, y se logró el objetivo que era lograr hacer las mediciones de manera correcta sin tener falsas activaciones por el tema del calor. Las cámaras están en la llegada de pasajeros, todos los pasajeros que ingresan al aeropuerto están monitoreados por una de las cámaras técnicas del agua, otra de las cámaras que instalamos es en el ingreso de colaboradores del aeropuerto, todo el personal interno del aeropuerto está monitoreado por una de estas cámaras y otra de las cámaras que se instaló es en la salida de pasajeros del aeropuerto, de manera que todos los ingresos del aeropuerto están protegidos o instalados con cámaras de agua para que toda persona que ingrese o salga de las instalaciones sea monitoreada su temperatura por medio de estas cámaras. Bueno, nosotros, Entrade como tal, es un distribuidor mayorista de equipos de seguridad electrónica. Tenemos 30 años ya de estar en el mercado de la distribución, 30, 32, y bueno, somos distribuidores en la rama de CCTV, de circuito cerrado de televisión, somos la representación de agua Costa Rica para el país. Bueno, ¿qué papel desempeñamos nosotros acá? Bueno, nosotros somos meramente distribución, Enrique, nada más distribución y nos encargamos de venderle a las empresas que se dedican a integrar, a los integradores de empresas que se dedican a integrar. Yo personalmente soy el que veo la parte corporativa, los negocios corporativos o áreas corporativas, de tal forma que en este caso soy el que maneja los proyectos grandes o los clientes grandes. Llámese el proyecto del Daniel Oduer, en este caso en particular, que fue el que me tocó trabajar y tener la experiencia junto con don Alexander Torres de RIT. Mismo proyecto que, gracias a Dios y al buen trabajo y apoyo de ustedes, como tal, del agua y el apoyo de RIT, pues nos permitió que fuese exitoso. El aeropuerto hoy cuenta con tres camas instaladas y una cámara de reserva, que es una backup que ellos tienen, únicamente por si pasa alguna situación, puedan reponerla de manera inmediata y no quedarse sin la parte de la medición tan importante para esta situación que estamos viviendo. Una vez que el aeropuerto esté funcionando de manera normal, es lo que ingresan a ese aeropuerto, 15 mil personas diarias. Los cumplió, no solo en la parte teórica, sino cuando les instalamos la cámara por 22 días, como bien explicaba Christian, se dieron cuenta que realmente la cámara con el black body daba esa medición. Entonces fue uno de los puntos que más aportó para que tomaran la decisión por la cámara de agua. Obviamente lo otro es que tener la capacidad de poder medir varias personas a la vez, hace que el flujo del aeropuerto sea un flujo normal y que no haya que estar parando a la gente para tomar temperaturas y que sea inclusive un tema tedioso. Este aeropuerto para Costa Rica es muy importante porque aquí ingresa la mayoría de las personas que vienen a visitarnos como turistas, que van para toda la zona de playas en Guanacaste y por lo tanto todo el tema de que sea un flujo rápido, el tema de presentación, el tema de seguridad, que el mismo visitante se sienta seguro, que la tecnología que se estaba aplicando no sea invasiva, es parte de lo que se estaba buscando y la cámara de agua cumplió al 100% con lo que se estaba pidiendo.